Aquí en Jojutla, fíjese que la dirección de asuntos de la juventud está anunciando que va a realizar una encuesta para conocer cómo está la situación de delincuencia, entre otras cosas, entre los jóvenes del municipio. El director de precisamente esta dependencia, asuntos de la juventud, Bernardo Melgar Leiva, dio a conocer que la encuesta la comenzarán el veintiocho de julio. Tienen dos brigadas locales, un ente que es que tengo yo treinta huixla, con ellas van a obtener estadísticas reales, van a ser apoyados por el Instituto Morilense de las personas, adolescentes, y jóvenes, para pues ir preguntando, hacer una encuesta acerca de los índices delictivos del municipio, por supuesto, para diseñar estrategias para combatirlos. También aprovechó para decir que hoy, ya en unos minutos, hoy viernes quince de julio, Jojutla será sede del foro regional Soy Joven, yo puedo, que se va a realizar a partir de las diez horas y hasta las once y media en el auditorio Juan Antonio Tlaxcuapan. Los temas que se van a debatir son igualdad y discriminación, salud, desarrollo económico, educación, recreación, y responsabilidad social. Así es que, si usted es joven, le interesan estos temas, no lo habían invitado, vaya porque va a estar interesante debatir sobre estos temas que afectan a la juventud. El objetivo principal de este foro es escuchar a los jóvenes, también para que sepamos nosotros lo que les aqueja, sus propuestas, sus ideas, para que nosotros fortalezcamos nuestro plan de trabajo, tanto municipal como estatal. Bueno, pues ahí tiene lo que dice el dirigente, hoy, 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 diez de la mañana, se va a realizar esta, este foro, es regional, pueden acudir de todos los municipios, aquí en Jojutla, así es que insistiré en que si a usted le interesa este tema, bueno, los varios temas que se van a debatir, regístrese, llegue temprano para participar.